Bienvenidos a este canal, los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. A un año de la invasión rusa a Ucrania, el conflicto escala. La decisión de la OTAN de dotar a Kiev de los tanques más modernos fue el hecho que cambió la dinámica del conflicto. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El último día de 2022, Ucrania, 2023, conflicto crónico, riesgo de escalada. Un mes después de esa nota y próximo a cumplirse el año de la invasión rusa, es claro que el conflicto deriva rápidamente del escenario crónico hacia una escalada. A finales de 2022 parecía clara que la posibilidad de una negociación y eventual acuerdo no iba a darse en 2023. Ello fue erraticado por el jefe del Estado Mayor Conjunto Estadounidense, el general Mark Meillay, tras la cumbre del grupo de contacto de la OTAN para este conflicto que se reunió en Ramstein el 20 de enero. Los escenarios posibles eran entonces el estancamiento de un conflicto crónico o la escalada. El primer escenario es el que ha estado vigente en el último trimestre de 2022. Ninguna de las dos partes pudo definir situaciones relevantes a su favor y las trincheras caracterizaron las operaciones similares a la Primera Mundial. El segundo es la escalada que consiste en que la ampliación del empleo de hombres y sistema de armas lleve a una etapa en la cual los gobiernos de la OTAN aumenten la cantidad y calidad de suministro a Ucrania. Al mismo tiempo, países que proveen directa o indirectamente armamentos a Rusia como Irán, Corea del Norte y Bielorrusia se verán cada vez más involucrados en el conflicto. Este escenario pareció imponerse el 24 de enero en el onceavo mes de conflicto. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Vamos con más información. La guerra en Ucrania y un punto en el que un líder latinoamericano ha pedido mediar, ha pedido parar la guerra. Hablamos de Lula da Silva. ¿Qué le parece a usted una opinión que además, una declaración que quiero decir, sugirió también muchas críticas y muchos aplausos paralelamente? Opine con nosotros a fondo.arroba.dw.com Comenzamos inmediatamente y lo quiero hacer contigo, Alexandra, en un punto además complejo del asunto aquí de discusión en Alemania. Tras el episodio de los tanques, Alexandra, el gobierno ucraniano pide ahora aviones de combate, decíamos, submarinos y todas las líneas rojas que se han traspasado en esta guerra. Nos preguntamos cuán roja es esta nueva de los aviones F-16. ¿Cuán roja es esa línea? Bueno, yo diría que en ese momento tenemos dos líneas rojas principales en la guerra. Primera es una confrontación directa entre la OTAN y Rusia y segunda el uso de armas nucleares. Lo demás, digamos, el envío del armamento parte desde esas dos líneas rojas. Esas líneas definen si se envían, por ejemplo, si se envían los aviones de casa o no. Entonces, por ejemplo, los aviones F-16 podrían dar a Ucrania capacidad, si supera las defensas aéreas de Rusia, de atacar incluso pasando el territorio internacionalmente reconocido como territorio ucraniano, o sea, atacar territorio ruso, lo que dicen los expertos. Yo no creo que ellos pudieran hacerlo o tengan ganas, tendrían ganas de hacerlo, pero esa posibilidad en teoría existiría. Entonces, por supuesto, los Estados Unidos y sus aliados dentro de la OTAN creo que tienen que considerar todos los posibles riesgos. Entonces, en sí no es una línea roja, o sea, el armamento, las aviones en sí, pero una línea roja podrían ser las consecuencias de ese envío. Interesante, Alexandra Sitenko con nosotros en a fondo, Amir Valle. A ver, quienes tienen estos F-16 son Estados Unidos y aquí en Europa, Holanda y Polonia. Alemania no tiene F-16. Partiendo por eso, Biden ha dicho ya que no, que no va a enviar aviones F-16 a Rusia, pero con todo lo que sabemos se ha pasado con el trasfondo de los Air France, con los tanques estadounidenses, ¿es uno definitivo? Mira, con Estados Unidos es difícil, no es un no definitivo, ya lo han dicho. Es decir, lo que hoy puede ser un no, mañana puede cambiar. Ellos lo han dicho muy claramente. Pero hay que recordar algo, Jenny, que me parece muy interesante. En el caso de Estados Unidos, cuando se habla de este tipo de envíos de estrategias, confluyen tres grandes poderes. El poder político, representado por Biden, el poder de la industria armamentista, pero también los halcones de la guerra. Los halcones de la guerra pesan mucho. ¿Por qué? Porque son los que, con la experiencia militar larga que tiene Estados Unidos en prácticamente todas las guerras del mundo, como bien sabemos, son los que definen la factibilidad o no del envío. Y ellos son los primeros que están cuestionando, por ejemplo, el envío de F-16. No porque no los necesite Ucrania, sino porque pueden ser fácilmente destruidos o porque pueden ir más allá de lo permitido de acuerdo a la experiencia de la propia guerra, de estos halcones de la guerra. Es algo que uno no puede perder de perspectiva en ese caso. ¿Qué es lo que sucede? También habría que ver hasta qué punto, una vez que este envío de tanques llegue y efectúen las primeras operaciones en el este de Ucrania, cuál va a ser la respuesta de Rusia. Y ahí habría que ver cuál es entonces la respuesta tanto de los políticos norteamericanos como de estos halcones de la guerra que están muy pendientes de todo lo que pasa. Halcones de la guerra, hay que recordar, son las gentes que definen la política, las grandes estrategias de la OTAN en toda Europa. Y cuánto hubieran las guerras a veces también, ¿no? Exactamente. Muy bien, Amir Valle, y tenemos acá Tarichina, digo bien tu nombre. ¿Qué pasa en el caso alemán? Porque a Alemania se le está pidiendo por parte del presidente Zelensky, concretamente a sus barinos. Han dicho que no. ¿Es un no definitivo también para Alemania? De momento es definitivo, pero no sabemos cómo la situación se va a desarrollar. Todo, cada día cambia algo. Entonces puede ser, y es que yo lo espero, que Alemania vaya a cambiar su opinión, porque es verdad que Ucrania necesita, necesita más apoyo. Pero de momento sí que parece que es definitivo. Es definitivo no solamente por el miedo que tiene Alemania, que tiene la mayoría de los alemanes, y que tiene el partido, por ejemplo, sobre todo el partido AFD, el partido fascista, nacionalista, alemán, y por eso AFD no quiere mandar ni ayudar a Ucrania. O su conexión con Rusia, el partido alternativa para Alemania, para nuestros seguidores y nuestro público también en televisión, es el partido más a la derecha en el espectro político alemán, y te refieres a eso y a su posible unión también con Rusia. Que quiera apoyar y negociar con Rusia. Pero no es solamente miedo, esto tiene que ver con una línea histórica, muy larga, tradición histórica, de SPD, partido socialdemócrata alemán, negociar la cultura y la tradición de negociar, negociar con Rusia, como en los tiempos de antes, negociar con la Unión Soviética después de la Unión con Rusia. Entonces, SPD no ha dejado creer en que se puede negociar hasta el final. Pero si no es la negociación, entonces, ¿cuál es seguir ampliando la guerra, seguir mandando más armamentos? Eso tú decías que sí, Alemania debería mandar un submarino, por lo menos. Yo digo que sí, porque solamente si tenemos Ucrania fuerte, una posición muy fuerte, solamente si Rusia y Putin tienen miedo de que, bueno, el oeste y que Ucrania tienen demasiado poder, entonces Putin va a querer negociar. Pero de momento Ucrania todavía no está fuerte. Entonces, solamente puede... Yo quiero que haya un punto interesante. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.